Música Hola amigos del huerto tropical, el día de hoy les voy a hacer una actualización rapidita de como van las guayabas o los árboles de guayaba en el mes de junio y bueno, este árbol de guayaba que es el pequeño, que todavía no sabemos que clase de guayaba nos va a dar pues lo que he estado es creciendo en las puntas, de hecho le he estado quitando estas puntitas que estaban aquí porque eso supuestamente ayuda a que el árbol se ramifique, cuando uno le corta la punta que sale de aquí como ven, no hay ninguna con punta aquí, hace que el árbol se ramifique más y bueno, eso es todo lo que ha pasado con este arbolito pequeño ahora con el grande, aparte de que ha crecido en altura para ver, aquí está justo la altura permitida por mí aquí en el huerto también le hemos estado quitando esas puntas que sería como, contamos desde aquí abajo cuántas hojas tiene y entonces dependiendo de la cantidad de hojas que tenga hacia arriba, entonces ya uno le quita la punta y entonces después se ramifica por ejemplo en este caso nosotros le quitamos esta punta de aquí que se puede ver ahí y ramifico estas dos ramas acá en este caso también ven esta punta aquí que fue cortada y ramifico aquí estas dos ramitas y así sucesivamente aquí hay otra habíamos cortado esta de aquí y hecho dos ramas nuevas y básicamente eso ayuda a ramificar la otra cosa que tenemos en el árbol de guayaba es que están formándose las flores esas flores ya se están empezando a transformar para empezar a la formación de de la fruta de la guayaba aquí hay otra de este estado pasa después a formarse la guayaba pero todavía no se han empezado a formar guayabitas así que así están ahí hay otra y aquí hay otra y las flores que están por abrir básicamente así en ese estado se encuentra este mes el árbol de guayaba todavía sin sin formación de guayaba así que en el mes de junio hay flores hay flores que están empezando a abrir y a a empezar como quien dice la transformación a a guayaba y y crecimiento crecimiento en este que todavía no creo que vaya a dar ningún tipo de de flores ni de fruto este año porque está más pequeña y al mes que viene veremos si esas flores ya ya se transformaron y se empiezan a ver las guayabitas pequeñitas pero ya el mes que viene nos daremos cuenta y bueno no se olviden de suscribirse al canal si les gusta este tipo de videos sobre árboles frutales y ya el mes que viene los veo con un próximo video hasta la próxima